No te voy a engañar Casi todos los juegos funcionan así A menos que quieras Eh Jugar por A tu rollo Que puedes hacerlo Yo para mejorar como 6 me di Muchas formas De poner un color Porque es que y como usarla Porque es que Osea entiendo su punto eh Porque yo si para jugar un juego Vale Tengo que aprender Tantísimo cuando A lo mejor entras en un juego para Desestresarte Si Pero yo creo que también Lo bueno de aprender Ya coño Pero tu no quieres aprender cuando estas jugando Tu lo que quieres es jugar Ya Si quieres aprender es porque vas a jugar competitivo Si no, no tendrías por que aprender Yo no jugué competitivo Yo no jugué competitivo Pero aprendí a jugar a mis PJs que mineaba Ya, bueno, pero tu Te recuerdo con quien estabas jugando Ya, también lo Osea Osea Tu punto de vista En el 90% de los casos es De haber estado con alguien que Solamente quería competir Y competir Osea For fun es lo que estoy haciendo ahora Por ejemplo Si Dentro de De mis estadísticas Van a quedarse en la mierda Que flipas No 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 Me tiro Más Eön Diariamente Bria Osea Dice Me Me Quería pasar los passes No Entro Claro Pero ahí esta el punto Sabes de Y El punto de vista Si Puedelo Yo he empezado a jugar a los shooters y me he formado un poco, no competición, pero sí, pensamiento de competición. Claro. Sí, Dios, pues lo que me pasó a mí las primeras veces que jugué el Call of Duty y Modern Warfare 1, te lo puede decir Estelle, no jugué nada competitivo. Pero yo parecía que cada partida era definitiva, ¿verdad? Claro, me hacía partidaza, pero no me divertía. Me pasaba un punto en el valor, que me metía tanto dentro de que quería mejorar, 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 pero me hacía 20 y pico bajas y hasta que no me hiciera 20 y pico bajas, yo era feliz, ¿sabes? O estaba súper empeñada en las estadísticas, de que es que mucho tanta gente se ha matado a tanta gente, pero el ruido y tal, ¿sabes, no? Eso fue que las estadísticas, hubo un punto en el que me obsesioné muchísimo. Tengo mejorar, tengo y tal, o sea, fue horrible, no bueno, tal, tal, tal. O sea, le tengo cariño, porque creo que fue con los posibles que más de suerte y yo, eh, mejores tú en su momento y me jodió lo dejado. Sí. Porque me da tan mala, pero sí, me quemó muchísimo la cabeza, o sea. Los juegos de río que te acaban trastocando mucho, eh. No sabes cuándo pararte. Sí. Pero eso es como todo. O sea, si no sabes parar en nada, pues te vuelves infeliz sin más. Es que en ese entonces, como tampoco tenía alguien de que me dijera, no, es que también, ¿sabes? Eh. Pues, ya para adelante. Porque como veía que él ya lo tenía súper dominadísimo, que hacía unos líquidos súper limpios, que, ¿sabes?